Mi hermano, le explico por qué no prender el electroventilador de estos carros Javeo. Hay personas que suben video y no explican bien, no saben cuál es el relay, cuál es el fusible que activa el electroventilador. El electroventilador prende cuando prendes el aire. Prendes el aire, el ventilador tiene que prender de una vez. Y sin prender el aire, tiene que esperar a que la aguja llegue a la mitad. Cuando la aguja llegue a la mitad, el ventilador activa solo. Activa solo el ventilador cuando la aguja llegue a la mitad. ¿Por qué no prender el otro ventilador? Vamos a chequear primero lo que es el fusible y el relay. Bueno, a este carro vamos a voltearle aquí la cámara. Bueno, lo primordial ya chequeamos aquí los cables. Están bien conectados, a veces se desprenden los conectores, los cables por debajo se desprenden. Y están bien conectados. Y el ventilador quiere decir que está bueno todavía. Bueno, vamos a chequear lo primordial, lo que es el fusible y el relay. Bueno. A este carro le habían quemado el empaque de culata por eso, le quemaron la empacadura de la tapa de compresión. Lo que llaman aquí la culata. ¿Qué dicen la culata? En Venezuela le llamamos la tapa de compresión. Le dicen varios nombres. Esta empacadura la quemaron y de paso le pusieron la que no es. Mira, esta empacadura lleva doble huequito para la lubricación. Le pusieron la que no es. La de este motor lleva un solo canal nada más. Del otro lado no lleva, del otro lado. Le pusieron la que no es. Tenía problemas por esa parte. Le pusieron la empacadura que no es. Porque hay dos modelos. Una que lleva este huequito nada más. Del otro lado no lleva. Le pusieron la que no es. Y le quemaron la empacadura. Empezó a botar la compresión para el agua. Porque el ventilador se le paró. Dejó de trabajar. Subió la temperatura bastante. Ya le cambiamos el empaque de la tapa de compresión. Y quedó perfecto. La manguerita la reventó. Mira cómo reventó la manguera. De la presión que agarró, reventó la manguera. Esta es la que va allá abajo. Esta es la que llaman la manguera. La manguera Z. Es como una S. S, Z. Va aquí abajo el múltiple. Bueno, por ese problema le quemaron la empacadura. Y estalló la manguera. Y le pusieron la empacadura que no es. Vienen dos modelos. Esta queda sin fallar. La ponen en el motor. Y queda esto por fuera. El hueco queda libre. Tiene que ser lisa, así completa. Así como está aquí, así. Son dos modelos. Bueno, vamos a chequear ahora por qué no prende el ventilador. Vamos a destapar aquí la fusilera. Muchos hacen unos videos y no explican bien. Se ponen a grabar ahí estupidez y pierden tiempo. Bueno, aquí en la tapa dice. Cuál es el relay del ventilador. Y el fusible. Ponemos la tapa así. En la posición como están los relay. Espera que gradúe bien el teléfono ahí. Vamos a grabar así. Bueno. Ve los relay como están aquí. Vamos a poner la posición de la tapa así. Para arriba, de frente. ¿Cómo está? Bueno. Aquí dice. Flank low. Flank low. Ese es del ventilador del aire. Del ventilador. Del rayador. Bueno, aquí dice. Flank low. Y aquí también tiene que decir. El fusible de. ¿Cuál es el fusible del relay? El fusible del ventilador. Porque lleva el relay y el fusible. Pero no se ve bien el nombre ahí con el teléfono. Lo. Ahí dice. Lo. Son estos dos. Los del compresor del aire. Vamos a prender el carro. Y vamos a probarlo. Vamos a chequear primero. Los fusibles primero. Los primordiales de los fusibles. Pásame la pinza para sacarle. El fusible primero. Bueno. Este es el fusible de la. Este es el primero. El fusible del ventilador. Este es el primero. Prende el carro ya. Está pegado. Bueno. Este es el fusible. Bueno. Este es el fusible. Bueno. Ahí se ve quemado. Míralo. Bueno. Por un lado se ve quemado. No se ve bien con el teléfono ahí. Bueno. Vamos a cambiar el fusible. Estos fusibles que están aquí. Estos no hacen nada. Estos son ahí como de respuesto. Estos no hacen nada. Este. Este es otro tampoco que no hace nada. Este es fusible. Este es el fusible. Este si trabaja. Este trabaja. Pero este que está aquí no lleva nada. Hay otros también que no llevan nada. Este. Este también está solo. Va a meter pero no tiene nada. Otro no hace nada. Vamos a pasar este para aquí al lado. Este que está aquí. Este y este son tan solos. eso no hace nada vamos a cambiar este que es de 10 y el que tenía también era de 10 el que tenía que era este que está aquí vamos a pasar este para allá lo metemos ahí bueno ahí lo metimos está prendido el aire cuál es el relay viene siendo este que está aquí está ahí seguro que te ha prendido el aire vamos a cambiar de relay bueno ahí prendió ya está bien entonces estaba quemado el fusible y tiene problemas de relay el relay que tiene siendo el segundo este que está aquí ahí lo moví y prendió el ventilador y tenía el fusible quemado estaba quemado el fusible, moví el relay y prendió vamos a desconectar el relay y tiene que apagar el ventilador ahí apagó el ventilador ahí apagó el ventilador y el segundo es el relay es lo primordial que se chequea el fusible y el relay este ahí lo moví y prendió a veces por falso contacto hay que líjalos bien y limpiarlo bien y limpiarlo bien o cambiárselo o si tiene uno nuevo se lo compra el nuevo mejor pero a veces por sulfato hay que lijarle la puntita y resparla bien lo primordial es el fusible lo primordial es el fusible le saqué de aquí que aquí no hacen nada no llevan, abajo no llevan conectores abajo metemos otra vez el sen bueno mi hermano ya saben cual es el relay el del ventilador y el fusible aquí dice fan lock es del ventilador del aire aquí también dice fan lock el fusible y el relay bueno ya activo el ventilador por ese problema se le quemó la empacadura bueno chao pues